El dramaturgo cubano Junior García no necesita presentación, él, como ustedes saben perfectamente, era una figura prominente del grupo archipiélago que llamó a la protesta, ¿no?, a levantarse los cubanos este 15 de noviembre contra el régimen de La Habana. Y bueno, estuvimos súper preocupados con él cuando lo vimos encerrados allí en el balcón en su casa, cuando trataron de invisibilizarlo poniéndole enfrente de su balcón una bandera de Cuba y de repente este dramaturgo cubano desaparece y aparece en Madrid. La tarde de hoy me acompaña en el estudio mi compañera Ninozka Perez Castellón que le invité para que me acompañara en esta entrevista con Junior García. Qué bueno tenerte en el programa Junior, un gran abrazo para ti, bienvenido. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. ¿Cómo te sientes, Junior? ¿Cómo has estado estos primeros días? Cuéntanos. Bueno, realmente casi no tuvimos tiempo de entender, de aterrizar completamente, porque cuando digamos, sentimos que la responsabilidad era primero contar lo que estaba pasando en Cuba, denunciar, y afortunadamente aquí estábamos viendo mucha atención, mucho interés por parte de la prensa, por parte también de los políticos, por parte de la sociedad española en general. Hacia lo que estaba pasando en Cuba. Y realmente hemos dormido muy poco, hemos descansado muy poco, tratando de aprovechar esta cobertura, este interés que existe por Cuba y tratando de cambiar un poco de mentalidades. Porque sabes que por acá existe como una especie de romanticismo, igual que en América Latina, con respecto a una Cuba que no es real, una Cuba que han vendido como si fuera un producto totalmente fantasioso, totalmente construido, totalmente como una ilusión óptica. Y yo creo que a raíz de lo que ha pasado, por acá se están abriendo muchos ojos hacia Cuba. Junior, pero sabes que dices eso, yo que soy venezolana y he vivido eso que tú hablas del romanticismo de la Revolución Cubana. Por lo que he entendido, tú también eras uno de esos románticos que creías en la Revolución Cubana, ¿no? Porque vi, por ejemplo, declaraciones tuyas, celebrando algunas actuaciones de Raúl Castro. ¿Cómo se puede explicar eso, Junior? Esa es una gran interrogante también dentro del exilio. Los cubanos hemos vivido, por supuesto, un adoctrinamiento feroz y cada cual tiene un tiempo, un ritmo para llegar a comprender la realidad, para llegar a zafarse de ese adoctrinamiento, para llegar a quitarse esa especie de manto que han colocado sobre nuestras cabezas y sobre nuestros ojos. Pero es un proceso que yo creo que en cada cual es diferente. Es mucho más fácil, por supuesto, cuando lo ves desde lejos, cuando te apartas de la isla y empiezas a ver las cosas a nivel más global y entiendes realmente dentro de dónde has estado. También, por supuesto, no es lo mismo asumir un discurso desde dentro que si tienes un propósito, sobre todo, de lograr cambios reales, no solo de volverte el portavoz de una retórica. Porque muchas veces con ciertas retóricas no se logra hacer nada, no se logra cambiar nada. Simplemente te ubicas en una posición del ring, en una esquina del ring y desde ahí lanzas golpes al vacío. Pero Junior, tú hablas, estamos hablando de que en el 2016 tú prácticamente considerabas a Raúl Castro un reformista. En tu discurso tú decías que se habían logrado cosas que no se habían logrado con Fidel. Por ejemplo, salir del país sin permiso, cosa que eso realmente no es cierto. Es una aberración, ¿verdad? Tener que pedir permiso a uno para salir de su país. Hay que pedirlo de todos modos. Pero, por ejemplo, cuando tú criticas a la UNIAC, pero defiendes a los hermanos Sainz, porque te daban la posibilidad de poner tu sobra, no estás defendiendo esta tesis de revolución dentro de la revolución. Porque al final las dos son dos organizaciones culturales que conllevan la censura, han tenido policías de la cultura velando por ella. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a ver, estamos discutiendo cosas que dije en el año 2016. Podríamos revisar las que dije en el año 2010, podemos revisar las que dije en el año 2005. Yo nací en 1982, aprendí a hablar cuando tenía alrededor de dos años. Podríamos analizar las cosas que dije cuando aprendí a hablar en 1984. No, no, pero no vamos a entrar en eso. Lo que queremos saber es cuál es tu posición actual. Exacto, porque tú has cambiado. El tema es si ha habido un cambio en ti a propósito de esas declaraciones, que es lo más cercano que teníamos de ti ahora que estamos en el 2021. Por supuesto que la gente cambie, tiene derecho a cambiar, evidentemente. Y eso es lo que queremos conocer de ti. Lo que pasa, más allá de cambios que tengan que ver con opciones políticas o con discursos políticos o con qué sé yo, han pasado un montón de cosas. Es decir, no solo han pasado un montón de cosas en el país, también me han pasado un montón de cosas a nivel personal. Cosas que hacen que choques contra el muro, que aterrices de verdad, que sufras en carne propia, lo que significa de verdad vivir en Cuba, vivir dentro de Cuba. Y obviamente esas cosas te van haciendo cambiar tu mentalidad, cambiar tu postura, sobre todo, no tanto tus ideas, cambiar tu postura hacia esa realidad que vives, que sufres. Y yo, por supuesto, que he cambiado. Es decir, yo intenté hacerlo todo por lo que ellos llamaban los canales establecidos. Intenté establecer mi crítica desde mis obras de teatro. Intenté hablar en esos espacios en los que se me permitía. Desde tu trinchera, Junior, desde tu trinchera, desde tus capacidades. Sí, desde los espacios que tiene cada cual, que son distintos para cada cual. Es decir, todas las personas tienen espacios distintos donde expresarse, donde desde allí decir lo que sienten y decírselo a las personas que están en su entorno, en su alrededor, en su gremio. Cada contexto para cada persona es totalmente diferente. Y cuestionar lo que una persona hace dentro de un contexto, viviendo otro contexto totalmente distinto, es algo bastante poco objetivo. En el caso mío, yo intenté hacer todo desde el contexto en el que estaba. Y se demostró que desde allí es imposible. Es decir, todo lo que uno dice desde esos espacios cae en un saco roto. Son las mismas quejas año tras año y no se cambia absolutamente nada a través de eso que ellos llaman los canales establecidos. Después, sufriendo en carne propia y probando en carne propia, que era un camino fallido, intentar cambiar Cuba por esa vía, tomé otros caminos que me han llevado hasta el sitio donde estoy ahora sentado en una escalera con bastante frío aquí en Madrid. Fíjate, Junior, mientras yo te estoy escribiendo, por supuesto, estamos transmitiendo por las redes sociales y me está diciendo un oyente que yo no estoy hablando con invitados, sino con un agente castrista. O sea, hay sectores, y te lo tengo que decir, hay sectores que dicen que no entienden, o sea, que ven muy raro esos cambios. Y bueno, ¿qué respuesta tienes tú para eso? Bueno, imagínate tú, en el noticiero de la televisión cubana dicen que soy un agente de la CIA, dicen que fui entrenado en España, a veces me siento como si fuera Neo con un tubo detrás del cerebro donde me pasan información. Yo no puedo estar defensivo todo el tiempo y salir a repostar a todo aquel que dice cualquier barbaridad. Es decir, si después de todo lo que he hecho, no de lo que he dicho, si después de todo lo que he hecho en el último año hay gente que piensa así, pues yo creo que tiene, no sé. Pero Junior, hace dos meses prácticamente nadie te conocía y en dos meses que tú convocaste a una marcha a que otros salieran, tú abandonaste el país y eso ha dejado un mal sabor dentro de la oposición en Cuba. Me comentaban hoy dentro de Cuba que la gente dice que después de lo que vieron ya no es imposible salir a protestar y al final es que tú te fuiste, eso es lo que la gente vio. No, usted se fue alguna vez. Usted nació, usted nació allá o alguna vez se fue. No, yo nací allí. Yo soy tan cubana como tú. Los que lo dicen se fueron a alguna vez o todavía están en Cuba. Pero no es que te fueras, es que uno no convoca a ir a una marcha para después irte tú y dejar que otros salgan a ser arrestados. Es la cuestión. El problema no es que te vayas, todo el mundo tiene el derecho a irse. Es que yo creo que no han analizado las cosas en el contexto real. Lo que muchos cuestionan es por qué convocar a una marcha a sabiendas de que tú tenías todo preparado para irte. Tenías todo preparado, Junior, o eso fue algo espontáneo para aclarar ese punto importantísimo. A ver, claro que no lo tenía todo preparado. Bueno, si me dejan hablar, yo espero amablemente. No, no, claro. Yo había solicitado, sí, yo había solicitado una visa para España con la certeza de que el día 14 probablemente me iban a meter preso. Cuando comenzó mi día 14, yo no tenía visa todavía. Cuando comenzó mi día 14, yo no tenía planes de abandonar el país hasta que no cayera preso. Mi intención, si me daban el visado, era tener alguna opción de negociar porque la fiscalía me había amenazado con más de 20 años en la cárcel. La seguridad del Estado en el último interrogatorio que me hizo me amenazó incluso con que iba para el combinado y que de allí en 20 años no me sacaba nadie. Y yo, por supuesto, no me voy a prestar para que el régimen haga conmigo lo que le dé la gana, como si yo fuera su propiedad. Por lo tanto, yo como ciudadano y como ser humano que quiera estar libre y que quiera hacer algo por Cuba realmente, no desde la retórica, no para convertirme en un símbolo, no para que le pongan mi nombre a una calle, no para estar solamente hablando de las redes sociales, no para simplemente utilizar los medios y desde ahí dar un discurso. Es decir, yo quiero hacer cosas reales, objetivas, concretas por los cambios en Cuba. Y es lo que he estado haciendo no hace dos meses, perdón, hace más de un año. ¿Sabes qué pasa? Quien organizó, por ejemplo, el plantón frente al Ministerio de Cultura, no sé si lo saben, pero yo junto con un grupo de amigos en el baño de un teatro, al otro día nos aparecemos allí 20 y tantos jóvenes, artistas casi todos, y luego aquello se convirtió en lo que fue, en 400, 500 artistas frente al Ministerio de Cultura. Es decir, yo llevo un año haciendo cosas objetivas, no desde el discurso, no desde la palabra, no desde publicaciones en las redes o entrevistas en la radio. Objetivamente, poniendo el cuerpo dentro de Cuba, tratando de cambiar la realidad de Cuba. ¿Sabes qué pasa, Junior? Si todavía hay personas que tienen sospechas, mira, lo siento, pero yo no estoy haciendo esto para convencer a nadie, lo estoy haciendo por mí, por mi país, por mis amigos, por mi familia, por mis hijos. Por eso yo estoy cambiando Cuba. Junior, pero escúchame un momento, tú sabes qué es lo que pasa, que tampoco uno puede cuestionar a la gente que tenga dudas, ¿verdad? Porque había como mucha esperanza puesta en tu gestión, en esa convocatoria del día 15. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no vinieron? ¿Por qué no vinieron? Es decir, yo estaba esperando que el día 15, de pronto los aviones llegaran aquí repletos de cubanos y todo el mundo a manifestarse y todo el mundo a marchar. Es que cada cual podría cuestionar lo que hizo otro. No, pero escúchame. Todo el mundo podría cuestionar lo que hizo el que se quedó sentado en un sofá, viendo la televisión, esperando una noticia, esperando con morbo, incluso algunos, esperando que ocurrieran asesinatos. Bueno, pero eso es lo que asume toda persona que es que se erigen figura pública, Junior. El cuestionamiento por parte de los que tienen que tomar una decisión si te siguen o no. Sí, pero el problema es que, miren, yo no estoy ahora mismo en una situación normal de figura pública, en una democracia, esperando a ver lo que dicen en la prensa, las críticas y tratándonos. Bueno, mi vida corría peligro. Yo estaba siendo amenazado por un régimen que pudo usar la fuerza para destruirte la vida. Mi casa estuvo rodeada el día 14 desde bien temprano por más de 200 personas que no dejaban pasar a nadie, ni siquiera la prensa acreditada. Yo escuché gritos ahí que solamente escuchaban los judíos en Alemania nazis. Gritos de este barrio no te quieres, sal de este barrio, este barrio... No, en una Cuba comunista, como ha pasado con anterioridad, no necesariamente hay que ir al nazismo, que dentro del comunismo eso ha pasado en Cuba muchos años. Bueno, hablar y cuestionar desde una democracia a alguien que asume, una postura pública, es muy fácil. Lo difícil es realmente empezar a cuestionar a alguien que ha puesto el pecho, que ha puesto el cuerpo, que ha sido amenazado por un régimen, que su vida corre peligro y no solo su vida, sino la de su familia, la de las personas que lo rodean. Entonces, se trata de eso. Yo no estoy molesto con los que me cuestionan y me critican. Es decir, para nada. Cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera. Esto es parte de la lucha, ¿no? Esto es parte de la lucha. Pero hay muchas interrogantes y siempre es bueno tratar de explicarlo porque hay dudas, cómo pudo salir así. He sufrido más de 100 interrogatorios en un año. No me imagino. Por supuesto que puedo vivir 50 más. No, pero no te lo tomes como interrogatorio porque no es intención interrogarte, sino aclarar las cosas. Porque yo creo que todos tenemos claro que queremos en la libertad de Cuba, ¿verdad? salir de este régimen criminal que tiene sometido. ¿Y por qué nos rodeamos? ¿Y por qué perdemos tanto tiempo entonces en acribillarnos entre nosotros, pedirnos la cabeza en todas estas preguntas? No, 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 Junior, Junior. No, Junior, Junior, nadie te está pidiendo la cabeza. Pero escucha algo. Aquí en el exilio cubano hemos tenido figuras que han sido figuras importantes y notables y han sido operadores del régimen castrista. Te puedo hablar de la Red Avispa, te puedo hablar de maestros en el FIU, te puedo de la Universidad Internacional de la Florida. Y así como muchísimos casos. Entonces, lógico que tras un exilio de tantos años, la gente sienta dudas de que un régimen criminal como ese te haya dejado salir así. Es que esa ha sido el arma fundamental de la dictadura. Esa ha sido la dictadura ha usado dos armas fundamentales que le han funcionado perfectamente en más de 60 años. Una es el miedo y la otra es la desconfianza. Mientras todos los cubanos sientan miedo y mientras todos los cubanos desconfíen del que tienen al lado, incluso de su pareja, incluso de sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus amigos, entonces nunca vamos a hacer nada. Porque todo el tiempo vamos a estar disparando flechas entre nosotros en vez de concentrarnos en acabar con lo que tenemos que acabar. Pero yo creo que es importante que tú expliques tus posiciones. Por ejemplo, tu posición sobre el embargo es una posición que al final y al cabo es lo mismo que ha estado buscando el régimen. Por ejemplo, cuando tú firmaste la carta... ¿De verdad te parece eso? ¿De verdad te parece que el régimen quiere salir de la excusa? Sí, el régimen ha gastado todos sus recursos en que le levanten el embargo. Porque una vez que le levanten el embargo, tiene acceso a créditos, que es lo que necesita para sobrevivir. Esa es una manera de mirar, no sé que tú lo miras de otra manera. El régimen tiene créditos, el régimen sobrevive, el régimen tiene aliados, el régimen tiene quien le dé oxígeno, el régimen tiene quien le dé dinero. Sí, pero el régimen ya no tiene a la antigua Unión Soviética, ni México le da lo que necesita para sobrevivir. Necesitan los créditos bancarios. Tiene China, tiene China, tiene México. Tiene la Comunidad Nacional de... Pero bueno, esa es tu posición y tú crees... No ha funcionado. Esa es tu posición y yo te digo la que otros tienen. Ahora, mi pregunta es cuando tú firmas esa carta dirigida a Biden pidiendo levantamiento de todas las sanciones que tiene el régimen, en esa carta firman funcionarios del gobierno de Cuba, firman ex agentes del Ministerio del Interior, que asimismo firman como David Orrio, responsable de llevar a prisión a miembros del grupo de los 75. ¿Cuál es el propósito de unirse a ese tipo de gente para pedir el levantamiento de las sanciones? No, no, no. Cuando yo firmé la carta, yo era miembro de Articulación Plebeia. A mí me dieron la carta directamente. Es decir, yo no es que me sumé a un montón de firmas. Yo leí la carta. Me pareció que era un camino nuevo. Me pareció que era justamente quitarle al régimen la excusa que ha defendido durante años y que no solo le sirve de excusa, es que también le sirve para ese mito de ser el David frente al Goliat y toda la bobería esa que el régimen le ha vendido a media humanidad y que media humanidad ha comprado. Hay que ver simplemente todo lo que pasa todos los años en la ONU. El resto del mundo condena el embarco y solamente Israel y Estados Unidos lo defienden. Bueno, son los únicos dos que han tenido vergüenza porque todos los demás países han sabido que en Cuba se violan los derechos humanos. Esto no se dio a conocer ayer. Y se ha condenado a Cuba 17 veces ante la Comisión de Derechos Humanos por país violador de derechos humanos. Bien. Bueno, cada cual, mira, perder el tiempo ahora hablando del embargo. De verdad, ni tú ni yo podemos hacer nada con el embargo. Bueno, pero es algo que tú estás pidiendo en Europa, yo digo. Lo único que podemos hacer es hablar sobre eso. Nos tienen aquí perdiendo el tiempo cuando tenemos que hablar de mil cosas importantes y nos tienen aquí justamente perdiendo el tiempo hablando del embargo. Junior, ¿cómo te parece que Luis Manuel Otero Alcántara y el Esorbo rechazaron la oferta de la Policía Política Castrista de libertad por exilio? Ellos están presos, están enfermos. ¿Cómo tú? Me parece una actitud súper digna. Es decir, yo precisamente me enfrenté a las autoridades, renuncié a la comodidad de ser un artista que no se buscaba problemas justamente por defenderlos a ellos cuando se volvía de hambre. Es decir, nosotros nos levantamos, los jóvenes cubanos nos levantamos cuando ellos estaban en huelga de hambre, aquella vez en San Isidro. Nosotros hemos hecho todo lo posible por apoyarnos entre nosotros en Cuba. Cada vez que uno de nosotros es agredido, cada vez que nosotros corre peligro, nos hemos apoyado. Pero de pronto vemos que a veces vienen flechas desde distintas partes contra estos mismos cubanos y muchas veces actitudes o expresiones de Luis Manuel han sido cuestionadas también desde allá. También ha habido sospechas, también se ha insinuado que pertenecía a la seguridad. Entonces, si seguimos en esa bobería, que realmente se los tengo que decir, para mí es una bobería fabricada por la seguridad. ¿Qué es lo que tú consideras importante de lo que debemos de saber que tú estás haciendo, por ejemplo? Yo estoy denunciando aquí en España todo lo que ha pasado. Ahora mismo tengo que aprovechar la cobertura que hay, la atención que hay, que todos los ojos están sobre Cuba y que algo que no les interesaba para nada hace un año, ahora les está interesando. Y eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer aquí. No perder ni un minuto, no perder tiempo, no perder tiempo. Pero al final estás ahí haciendo algo que otros han hecho anteriormente y pidiendo que se le levanten las sanciones al régimen de Cuba. Entonces, eso es lo que uno cuestiona y lo que uno quisiera saber realmente qué es lo que estás logrando. Que toda una dictadura lo sabe España entera y el mundo entero. Junior, fíjate, disentir es parte del juego democrático. O sea, que hayan distintas posiciones sobre el tema del embargo es normal, ¿no? Eso es una, además es un tema que es de amplia discusión. Pero fundamentalmente lo que tú vas a hacer ahora, ¿qué es? ¿Qué piensas hacer? ¿Cuáles son tus planes inmediatos? Cuéntanos a qué te vas a dedicar. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, yo me voy a dedicar el resto de mi vida porque ya no me queda otro camino, porque no tengo ningún botón para resetearme. Es decir, yo asumí este camino y lo voy a asumir con dignidad, incluso aunque me quede solo. Aunque me quede absolutamente solo, voy a seguir luchando por una Cuba democrática, por una Cuba libre, de la manera en que yo entienda, porque tampoco tengo que renunciar a lo que yo entiendo por complacer a la mayoría o por aceptar lo que en algún lugar se convierte en criterio mayoritario. Es decir, yo creo que hay que defender el pluralismo. Es decir, no basta ya de pensamientos únicos. No puede ser que después de estar luchando tanto tiempo contra el pensamiento único, uno termine cayendo en otro pensamiento único. Tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes visiones de cómo cambiar Cuba. Yo creo que hay que respetarse y hay que aceptar las diferencias. ¿Tú crees que se puede cambiar esa Cuba dentro del mismo socialismo, del mismo comunismo? Mi vida, claro que no. El comunismo es un fracaso, por supuesto que no. ¿Quién está defendiendo el comunismo? Eso es una cosa absurda. Yo creo que nadie con dos dedos de frente en este momento de la humanidad defendería el comunismo en Cuba. Es decir, andemos de cosas serias. Estamos conversando con Junior García. Amigos oyentes, no necesita mayor presentación. Ramaturgo cubano, nos está acompañando desde Madrid. Ha tenido la gentileza de darnos este espacio de su tiempo cuando en Madrid son casi las 11 de la noche. Junior, ¿por qué tú no le das un mensaje a la audiencia? Mira, este es un exilio muy largo que ha sufrido mucho y que ha luchado mucho también por la libertad de Cuba. Aquí los cementerios están llenos de exiliados cubanos, llenos de banderas cubanas, de cubanos que pensaron que venían Junior para acá tres días y más nunca regresaron porque ya vamos para 63 años de régimen criminal, castrocomunista, violador de todos los derechos humanos. ¿Qué mensaje tú le das a la comunidad? A los cubanos que están aquí, Junior. Yo respeto a la comunidad exiliada, respeto muchísimo a la comunidad que ha sufrido, que tiene un dolor real. Yo entiendo ese dolor. Por supuesto que desde el dolor no se puede reaccionar de otro modo, pero los cubanos no podemos luchar contra una dictadura intentando reproducir esquemas que se le parecen. Nunca más pensamientos únicos, nunca más partidos únicos, nunca más eso de implantar mi pensamiento e imponérselo a las demás. Hay que aceptar la diferencia. Los cubanos lo que tenemos que hacer, los que queremos de verdad cambiar la dictadura, no vivir del discurso ni de la retórica, sino acabar con esa dictadura y acabar de construir un país libre y democrático, tenemos que pasar por encima de nuestras diferencias, dejar toda la bobería esa de pasarnos el día fajándonos y tirándonos unos a otros, acabar de encontrarnos, acabar de hablarnos mirándonos a los ojos con honestidad, sin tanta sospecha, sin caer en el jueguito de la seguridad del Estado de que estemos desconfiando unos de otros y pensar en aquello que nos une, en aquello que realmente es un consenso entre todos. Junior, tú has hablado de que tú dijiste que esperabas que no brindaran porque tú ibas a regresar a Cuba. Regresar a Cuba implica que te tienen que dar el permiso para regresar, ¿no? Y te vas de esa Cuba que tú dices que tu vida corría peligro. Pero ¿por qué permiso si es que yo no he pedido asilo? Es decir, pero no importa, para tú regresar a Cuba tú tienes que tener autorización del régimen de La Habana. ¿O no? Pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener autorización? Yo soy un ciudadano cubano. Técnicamente no deberíamos detenerla, pero por ejemplo, ¿tú crees que tú puedes llegar al aeropuerto y montarte en un avión y ir para Cuba y te dejen entrar? No lo sé, pero lo puedo intentar, ¿verdad? Pero si lo intentas ¿corría tu vida peligro o no? Sí, claro que sí, pero precisamente me estoy preparando, preparando para llegar con mucha más fuerza a ese lugar, para llegar con mucha más fuerza a ese momento. Obviamente no puedo decir por aquí, porque esto lo debe estar escuchando la mitad de la seguridad ahora mismo. Obviamente no puedo decir por aquí lo que estoy haciendo ni lo que pienso hacer. No, pero no tienes que decirlo, pero yo espero que usted es consciente que no regresa si ellos no lo autorizan. ¿Cómo? Que no regresa si ellos no lo autorizan. Bueno, ya veremos. No podemos hablar ahora de lo que nos ha pasado. Bueno. Es decir, ya veremos. Ya veremos qué pasa, pero esa es mi decisión. Yo en algún momento voy a regresar a Cuba, porque yo pienso que la candela está allí, que lo principal es allí. Desde aquí podemos hablar mucho, desde aquí podemos publicar mil posts, ofrecer 80 entrevistas, hablar en diferentes grupos ante no sé cuántos gobiernos, pero la candela es en Cuba. ¿Qué va a pasar con archipiélago, Junior? El que quiera cambiar Cuba tiene que llegar hasta ahí. ¿Qué va a pasar con archipiélago? ¿Qué va a pasar con las protestas? ¿Qué va a pasar con la gente movilizada? ¿Qué va a pasar con todo lo que se había construido ahora? El archipiélago va a seguir y hay que levantar a la gente de este desánimo, porque mira, no tenemos derecho a deprimirnos y no tenemos derecho a cansarnos. Y Martí se fue y Maceo se fue y todos tuvieron que irse en algún momento de Cuba para regresar con más fuerza. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es no rebodearnos en el dolor, rebodearnos en el fracaso, darle la satisfacción a la dictadura de que nos vea así, bajándonos unos con otros, que nos vea por el piso, decepcionados, deprimidos, desencantados de la vida, diciendo, se acabó ya ni en 10 años ni en 20, ya no hay nada que hacer. Pero para muchos la salida tuya y el convocar a que la gente marchara y no estar ahí presente es parte del sentimiento que tiene. Pero no estar ahí presente ¿dónde? No estar ahí presente ¿dónde, mi corazón? ¿dónde dijiste que convocabas para salir a la calle? ¿dónde estaba el 15? Estar ahí presente ¿dónde, mi corazón? Explícame tú. ¿Dónde tú dijiste que deberían de estar la gente? Porque hay gente que cayó presa. Pero, pero mi amor, ¿en qué país estamos hablando? ¿De qué realidad estamos hablando? ¿De que tú convocaste a las personas a salir a marchar, Junior? ¿O tú crees que tú todavía saliste el día antes a decir que tú ibas a salir solo? No saliste. El día 15 te fuiste. Y las personas que creyeron en ese llamado. ¿Qué fue lo que pasó? No te dejaron salir fue el punto, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mira, yo ahora, ustedes me disculpan, yo no es que esté ahora totalmente bien, es decir, yo todavía estoy asimilando lo que ha pasado. Claro. Estoy hablando un poco como ahora en esta entrevista y les pido disculpas porque no es mi intención, yo no suelo ser así. Chao, 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 me estoy despidiendo de unos amigos. Yo no suelo ser así. No, pero tranquilo, Junior, no. Es que me hierve la sangre ver cómo caemos tan fácil justamente en el guijón. Ellos deben estar ahora mismo muertos de la risa, sentados en un sofá. Pero qué más da que lo estén si llevan 60 años riéndose. El problema es que las personas quieren saber de ti, quieren saber tu forma de pensar, quieren saber tu actuar. Bueno, pero que sigan y yo estoy dando todos los días entrevistas. Eres una figura pública, eres una figura pública que tuviste un rol importante. Te pasaste dos meses diciéndole a las personas que salieran a marchar. Y entonces, claro, la gente se sintió Junior, se sintió, digamos, huérfana una vez que pasó lo que pasó. Eso no es así, no es así, la gente no. Una parte de la gente se sintió así. Hay otra parte de la gente que ha dicho lo contrario, que ha dicho para adelante, esto no es con Caudillo, esto no es con Mesías, yo lo estaba haciendo por Junior, yo lo estaba haciendo por mi amor, por la libertad, por mi deseo de que Cuba sea libre, ah bueno, por fin. Entonces, no es la gente, no, una parte de la gente. Y la gente suele estar dividida, y la gente suele tener criterios distintos. Lo que yo no puedo ahora es abrirme el pecho y caerme apuñalados en el pecho y llorar todo el día porque, oh, no se pudo marchar. No, no, hay que levantarse, hay que planear otra estrategia, si no se pudo así se podrá de otra manera, pero no va a llorar, no va a llorar, no va a lamentarnos, no va a echarnos la culpa unos a otros, yo no ando atacando a nadie en las redes sociales, yo no la meto con nadie, cada cual tiene su forma de pensar y su método de lucha. Ok, respeto para esa gente, respeto para todo el que quiere que Cuba sea libre de verdad. Y los que no quieran querer en mí, bueno, yo no soy Dios, es decir, no doy salvación, no tienen que ponerme velas ni rezarme, que cada cual entienda qué tiene que hacer, qué tiene que hacer para lograr que Cuba sea libre. Y se acabó, está bueno ya de caudillos y me fías, yo no soy perfecto, voy a cometer un montón de errores de ahora en adelante. Vas a seguir. Pero no puedo estar, pero no puedo pasarme la vida defendiéndome porque tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer. Estoy bastante ocupado trabajando por la libertad de Cuba. ¿Sabes qué pasa, Junior, que no es defenderte, sino que hay muchas interrogantes porque había muchas expectativas con esa fecha y con lo que era la convocatoria? Y se demostró, mi amor, que vivimos en una dictadura en la que ni siquiera se puede hacer eso. Correcto, pero no puedes. Pero llamaste a las personas a salir a la calle a marchar. El problema es que no puedes buscarte. Mi vida, pero bueno, pero por favor, lo sabías tú, lo sabía yo, la mitad del mundo no lo sabía y la mitad del mundo ahora se acaba de enterar de que ya está bueno ya de buscar eufemismo para repelirse a Cuba. La mitad del mundo está diciendo que no es Europa. Me parece que debes estudiar un poquitico más lo que han hecho los cubanos fuera de Cuba antes de decir que ahora es que se enteraron que en Cuba hay una dictadura. Perdóname. Gracias, maestra. Yo voy a estudiar, pero lamentablemente en la mitad del mundo no piensan como usted y lamentablemente la mitad del mundo sigue ciega y sigue con una venda en los ojos y yo estoy haciendo lo que estoy haciendo precisamente para que esa mitad del mundo que le sigue dando oxígeno a la dictadura se dé cuenta de que tiene que dejarse de hipocresía. Usted, por supuesto, vive en una ciudad donde el resto de las personas que la rodean están convencidas de lo que usted cree. No, yo no vivo así. Yo creo que hay aquí todo el mundo piensa como le da la gana lo que tú estás haciendo. Bueno, mi corazón, pero no te están difícil con criterios similares. es como si hubieras descubierto que Cuba era una dictadura ayer y de pronto nos ha despertado a todos. Entonces, perdóname, pero no me has entendido. Perdóname, pero no has entendido una sola palabra ni de lo que he dicho ni de lo que he hecho. Evidentemente no. No tienes por qué entenderlo. Esto no es un examen. Eso no va a prueba. Si no me has entendido, lo siento, no es obligatorio entenderme. Yo me entiendo y es lo importante. Junior, cinco de la tarde, se nos acaba el tiempo. Te quiero agradecer mucho esta entrevista y bueno, lo que te decía antes de este minuto final que tenemos de tiempo, no quisiera que hubiera un, digamos, un mal sentir de ninguna de las partes de aquí. Las discusiones aquí son así. pero somos latinos, somos cubanos, somos vehementes y todos nos decimos todas las cosas y esto es parte de lo que el público pide, ¿sabes? Lo que el público quiere. Yo no pierdo un minuto de mi vida. Así son las discusiones. de mi vida criticando a nadie, mi corazón. No pierdo un minuto de mi vida criticando a nadie. Pero lo que te quiero decir, Junior, es que no son críticas y no son interrogantes dentro de la comunidad porque, te repito, es un exilio muy largo y muy doloroso y aquí, aquí precisamente, están la mayor parte de las víctimas, ¿no? Claro, por respeto a ese exilio te digo, por respeto a ese exilio te digo, el tiempo dirá, el tiempo dirá, pido disculpas si alguien se sintió decepcionado, ahora yo no puedo rebodear en el dolor. Yo tengo que levantarme de donde estoy, tengo que seguir trabajando y tengo que seguir haciendo lo que yo quiero lograr. Como ser humano, como ser humano, yo quiero darle un país mejor a mis hijos y eso lo voy a hacer todos los días de mi vida. ¿El enemigo está dónde? ¿Dónde está el enemigo, Junior? Bueno, el enemigo está en todas partes, puede que esté por aquí también siguiéndome, acaban de cambiar al embajador cubano aquí en Madrid. Bueno, pues ten mucho cuidado. Gracias, te agradezco muchísimo, Junior García, amigos oyentes, desde Madrid, cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde. Ya regreso con ustedes, Nino, no te vayas. Ya volvemos, queridos amigos oyentes. Gracias, Junior. 5 y 2 minutos, un gran abrazo para ti, mucha suerte. Hasta luego.